hola chicas bienvenidas sean todos nuevamente a otro videito en este canal aquí voy a estar enseñándoles cómo hice estas uñitas a mí me encantaron fueron hechas con un pincel ya van a verle el paso a paso como siempre les invito a que se suscriban al canal toquen la campanita de notificación para que me acompañen en cada uno de los videitos y youtube les avise con una notificación y si pueden y quieren apoyarme compartiendo este videito bueno mis chicas pues como les dije ya que yo tenía mis suñitas puestas fueron las mismas que tenía puestas anteriormente que tenía en el pico pues me les quité el pico y las dejé coffee así estuve usando este verde azul azul cielo que les estuve enseñando les estuve enseñando el numerito esta pintura es de gel este lo voy a hacer tipo piquito y por último la más pequeña también lo voy a estar pintando completa y por supuesto limpiando las orillitas que me ensucié y 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 Es muy importante con el gel ya que si secamos sin limpiar las orillas pues se nos va a quedar pegado ya que es una pintura que es de gel, es engomada Entonces si la levantamos se nos puede levantar la que tenemos en la uña y pues lo mejor que podemos hacer es limpiarlas antes de poner en lámpara Pues aquí voy a estar utilizando el mismo azulito que estuve utilizando para pintarme las uñas, el negro Disculpen, el blanco Y un verde más oscuro Para estar haciendo el diseño a mano alzada que estuvieron viendo al principio Con este pincelito finito voy a estar empezando con el gel negro Chicas yo les recomiendo que si van a hacer algún diseño a mano alzada lo utilicen con gel Quiero decirles que es primera vez que yo hago un diseño con gel Mayormente hasta la mariposa que hace mucho tiempo hice, la hice con pintura regular Y es un poco complicado ya que la pintura regular se seca Y es difícil de trabajar con ella Pero con el gel es cómodo y a la vez demora Ya que cada vez que hacemos un paso tenemos que secar en lámpara para que no se nos una un trazo con el otro Y eso nos hace tardar tiempo Pero si Es mucho más cómodo Pero si mis cita Cada vez que yo hice algún paso Yo lo estuve poniendo 60 segundos en lámpara No lo ven Pero cada vez que cambio de video Para hacer un paso es porque paré A ponerlo en lámpara Siempre, siempre, siempre Vayan a trabajar con gel Y sean diseño Cada vez que hagas un trazo Debes de ponerlo en lámpara Para que no se te una uno con el otro En este caso si yo la raíz de arriba la hago junto con estas lagrimitas Tal vez no se me diera bien Porque la raíz de estuviera mojada Y como es pintura en gel Que se resbala bien fácil Se puede unir una con el otro Por eso si es muy importante Nunca dejen de hacer eso Disculpen Estoy manteando muy acatarrada Aquí de las lagrimitas pequeñas Voy a estar sacando unos piquitos Y más abajito voy a estar haciendo otro piquito más Pues esto lo hice En mi memoria No tenía un diseño No tenía Tenía más o menos una idea Quería hacerme las uñas así con ese Verde azul Claro que me encanta Y pues Se dio ese diseño Y en realidad me gustó No era lo que tenía pensado Pero si hace mucho tiempo Quería hacer un diseño como este Lo que cada vez que Me pongo a grabar A veces Muchas veces Tengo la idea de hacer algo Y termino haciendo otra cosa No se si les pasa a ustedes también Pero a mi en lo personal Igual que a veces Tengo idea de hacer un diseño A alguien Y termino Haciéndole otro O mayormente También ellas cambian de idea En lo que yo voy hablando Ustedes vayan fijándose En el diseñito En los pasos que estoy haciendo Las clientas vienen con una idea Y luego que ven tantas cosas Pues mayormente Un 95% Cambia de idea Aquí voy a hacer unas rayitas para abajo Para hacer este diseño Deberíamos de tener un pulso Bastante Tranquilo Si así se le pudiera decir Ya que es un pincel Bien fino Y tenemos que tener Mucha tranquilidad Mucha paciencia Chicas no se si se me nota en la voz Que estoy cansada Ya es bien tarde en la noche Pero tenía muchas ganas de grabarle Y pues me puse a grabarle Y quise editar Y quise subirlo También video En mi canal de maquillaje También subí video Si gustan pueden pasar Se llama Makeup Damiana Es en español el canal Lo que tiene el nombre en inglés Y así chicas Así va quedando A mi me está gustando A mi me encantó Era lo que yo quería A ver si hacemos algo Y no nos gusta Como nos queda Pues a mi me encantó A mi me gustó mucho Aquí ya voy a estar Regenando Los espacitos Los cuadraditos Las lagrimitas Aquí estoy utilizando El verde más oscuro Y en las más pequeñas Voy a estar usando El más clarito Si lo queremos más intenso Podemos Darle dos manos Por supuesto Como pintura de gel Tenemos que dar Una mano Poner en lámpara Y luego poner La otra mano Y así nos va a quedar Muy Oscurito O más Pronunciado El color Aquí estoy Rellenando Los cuadraditos Tenemos que tener Mucho cuidado Con esto Ya que tenemos Un delineado En negro Y no queremos Borrar El delineado Creo que este va a ser Un diseño El primero De muchos Me encantó Trabajar Con Gel Los diseños En realidad Yo soy Muy fanática Hacer diseño Me encanta Lo mismo En 3D Mayormente En 3D Primera vez Como les digo Que trabajo Así con pincel Y con gel Bueno con gel Porque con pincel Si he trabajado Pero hacía mucho tiempo No lo hacía Ya que con pintura regular Es un poco complicado Y de morón Entonces me atraso mucho Trabajando con pintura regular Y pincel Pero creo que si Creo que lo voy a hacer Más a seguido Me encantó El resultado Y me gustó mucho Trabajar con gel Aquí ya puse 60 segundos En lámpara Y voy a estarle poniendo Una segunda manito A los colores En gel Voy a seguir rellenando Los colorcitos Los cuadraditos De abajo Y quedó tan perfecto Que parece hasta un speaker Me gustó tanto Y chicas La verdad Les soy tan sincera Que me encantó Este diseño Principalmente El de este dedito Y aquí estoy utilizando El blanco Que no lo había Utilizado anteriormente Así va quedando También rellenen los de abajo Y le voy a estar poniendo Y le voy a estar poniendo Los punticos Como este Este puntero Este No sé cómo se le pueda decir No recuerdo el nombre Tiene una bolita redonda Voy a estarlo mojando En gel Y le voy a estar poniendo Unos punticos Para que se vea Aún más Como speaker Que se vea Bien cargadito Mientras más cargadito Lo hagamos Más parece Que no fue hecho A mano Lo puse a secar Voy a estarle poniendo Dos más En verde Y aquí alrededor Lo voy a poner En negro Y también Dos más arriba Y así Mis chicas De hermoso Quedó Esta uña No sé si a ustedes Les gustó Si les gustó Que les hagan Más diseñitos Así como este Así a mano alzada No dejen De escribírmelo En los comentarios Lo tendré muy pendiente Y les estaré subiendo Muchos videos De esta forma Me gustó mucho La técnica Súper fácil Me encantó Gracias por ver el video Aquí voy a estar haciendo estas rayitas Después de curar el lámpara voy a estar poniendo como una cintica dorada en el medio de estas rayitas Disculpen misita, yo estoy con catarro y necesito a veces coger un aire Y le puse unos puntitos debajo y encima Quise ponerle estos puntitos para que me pegara con la uña del medio Pero eso es a gusto si lo queremos más sencillo, más llamativo y eso va a ser a gusto de cada una Así mis chicas, el aceite de cutícula que ustedes saben que me encanta Y ahora si ya terminamos el diseño A mi me encantó como siempre, espero a ustedes también les haya gustado Si les gustó no olviden de suscribirse, dejame un dedito arriba Un comentario de que se creen del diseño, que video les gustaría que le hiciera, que uñas les gustaría que recreara No se olviden de suscribirse al canal, tocar la campanita de notificación Y ayudarme y apoyarme compartiendo este videito Bueno mis chicas, muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video Bye Bye